Había más chimba que has escuchado. Eres la primera y la última. ¡Oh! Mira, mira, mira. Eres la primera que traigo para PISPA y la última. Tres noches, tres martes seguidos lleva Andrés diciendo eso. ¿Andrés abonado ahí? No, mentira, no mentira. Había una persona que era abonado. El abonado sí, güey. Había una persona que reservaba esa mesa y venía siempre con una chama distinta. Y llegó a venir con un chamo también. Sí, sí. Y se veía que había una vibra de que se cogía todo el que se sentaba en esa silla. Sí. Yo dije, este está dos martes, vení con un cabrón, un chivo, una vaina. De hecho, tú te equivocabas, te sentabas ahí y te cogían. Sí, sí. Siguiente. ¿Cuál es la...? No, no, no era él. Eso sí lo... No, hay que aclarar, no era él. No era él, no era él. Bienvenido, una vez más, a Fuera del Perol. Aquí estamos con este invitado divino que tenemos hoy acá. ¿Cómo estás? ¿Dónde veo? ¿Cuál es mi cámara? Eso va a ser... Marico, hay dos cámaras. ¿Qué más quiere? ¿Cuánto quiere ver? No, o sea, veo las cámaras de seguridad aquí en el local. A lo mejor aparezco ahí, ¿no? Con esas también grabamos. ¿Cómo están? Bien. Bien, vale. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está todo? No sé, tenemos rato, ya comimos juntos y todo, pero el protocolo de YouTube indica que debes saludar a los demás para que quedes como educado ante las cámaras. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Marico, chévere, ¿no? Bueno, gracias por venir. Nos vemos. Me voy para el coño. ¿Qué tal el almuerzo? Estuvo muy bueno, me gustó. ¿Qué bolas que pensábamos que nos ibas a gustar? ¿Has mejorado las pizzas de aquí de Pispa? No. Las mejores pizzas de toda Caracas. No, y de Italia también. ¿Sabes qué? Puedo contrar. Hay episodios donde hablaron mierda de mí. Jamás. Sí, ahí lo tengo, lo tengo guardado. Tú eres mucho más que tu local. ¿Qué? No, mi local. Mi local ha generado felicidades. Sí, porque te dejas pensando y luego tú ves si te ofrendes. Por cierto, tu local es... Diarrea también, pero felicidades también han generado. Yo cuando, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando yo he hecho comedia aquí, siempre al final digo, este es mi caso. Es verdad. O sea, para que digas, pues. Y literal, porque Samuel le alquila el camerino para que duerma. Sí, es más barato que en los hoteles. Es el Airbnb. Tan caros los hoteles aquí en Caracas. Claro, pero que tú también te quieres quedar en unos hoteles. Bueno, pero ¿qué pasó? Tú sabes que una vez agarré un arrecherón con Daisy. En Artigua no hay hotel. Yo agarré un arrecherón con Daisy. ¿Cómo que no? Si son buenísimos. Yo agarré un arrecherón con Daisy y dije, me voy a quedar en un hotel. Y me quise quedar en el hotel donde tú estás. Y me arrepentí tanto. Claro, es que no. Y qué mierda, ¿no? Apenas subió el precio y dije, mi amor, yo creo que es mejor que arreglemos nuestras diferencias. No, no. Esto no es nada más duro. Pero me dolió tanto. Sí, es que no. Me dolió. Te salió caro ese pedo. Eso que uno ve en las películas, así que sí. Me voy, me voy, voy a dormir en casa de no sé quién. O dormí en el hotel. Esa es mentira. Esa es mentira. Es sofá de una. O camita de perro. ¿Camita de perro? ¿Camita de perro? La camita del perro. Oye, por lo será. Mira, dimos risa, dimos risa por allá. Coño, necesitas como tres camitas de perro, ¿no? Bueno, Cris no. Sí, yo sabía, yo sabía. Ya venía. Apenas ya dije camita de perro. Camita de gato. Ya lo viste a venir, lo viste a venir. Coño, yo una vez le compré una camita a mi perro que se veía tan suave que yo dije, ¿y si me la quedo yo? Es que es suavecita. Sí, son ricas. Lo que pasa es que es tan suave que no lo quieres para tu espalda. Porque es como, necesitas cierta firmeza para... A mí me tocó dormir en sofá de dos haciendos nada más, güey. Entonces estaba doblada para la mierda y me hicimos un dolor emocional y de espalda. Tú tienes la almohada amarilla. La que se hunde, que es como una esponja. Ajá. La que es coleto, la que es coleto, que ya se pone amarillita y planita. Esa es la mejor almohada. Pero la babiada. Amarilla por baba. Claro, que está amarillita. La que tiene manchitas. Bueno, por baba hay varias cosas, ¿no? Es vitíligo. Por baba y otras líquidas. Que pueden ser lágrimas, en verdad. Es verdad. Claro, ¿viste? Pensaba que iba a ser un chiste sexual. Así como un chorrito, puede ser semen o lágrimas. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero ¿qué nos convoca? Bueno, tu presencia es la que convoca. Ah, ok, ok. Aquí está. ¿Cuántos episodios van de este podcast? Coño. No lo podemos decir. Mira, para el momento en el que salga este, llevaríamos 5.000 ya. Ah, 5.000. Sí. Es que nosotros grabamos para el futuro. Salen 100 diarios. Claro. Totalmente. No se saca cuenta. De hecho, mientras estamos grabando esto, Cris está pensando en hacer un proyecto llamado Escuela de Nada en el futuro. Es correcto. Estamos acá en el 2017, me acaban de votar a la universidad. ¿Te votaron de la universidad? A mí me votaron de la universidad. ¿En el 2017? ¿De qué universidad, Manet? De la central. ¿Y por qué te votaron? Bueno, hay una cosa que se llama régimen de permanencia. Ok. El régimen de permanencia. No es como una prisión, ¿no? Sí, suena que te robaste algo en la universidad. No, pero fíjate que la central no es una mala universidad para, o sea, estéticamente. Pero, si tú aplazas todas las materias, si tú raspas todas las materias, te dejan inscribir solo dos materias el semestre que viene. ¿Educación física y…? Marícolas, que tú quieras. Si tú raspas esas dos materias, te votan por seis meses. Ok. Después solo puedes inscribir dos materias. Si raspas esas dos materias, te votan por un año. Ah, ok. Ah, y ahí vas. Ahí me votaron por un año. Y ya. O sea, ¿no? Y regresé y empecé a estudiar bien. Pero no, ya después había muchos paros, mucho peo. Claro, ya después no fue culpa. Después empecé a trabajar en comedia y ahí fue cuando ya… Ya lo dejaste ir, pues. ¿Y te arrepientes de ese peo? Sí, ese es mi mayor arrepentimiento. ¿Tú hubieses querido graduar? Claro, por supuesto. ¿De qué estabas estudiando? Estudios internacionales. ¿Y de qué trabajarías hoy en día si te hubieras graduado? No, no, haciendo esto. Pero en verdad es como… O sea, hay veces que mi mayor arrepentimiento en mi vida… Haciendo esto pero con Pizarro. Ustedes tienen mayores arrepentimientos en su vida. Tipo, que sientan… Eh, ya lo dije. Ya lo dije que era no haber compartido más con mi mamá. Era el peo, ¿no? Sí, sí. Por ahí iba, no me acuerdo. La verdad es que se pasó tristísimo el rote. Fíjate lo interesante de eso. No me acuerdo de la labia que dije en ese episodio, pero quiero tratar de mantenerlo. Pero fíjate lo interesante de eso, que es que en verdad tú sientes que de repente eso, bueno, no hay manera de devolver el tiempo, ¿no? No. Yo a veces me paro y digo, ¿sabes qué, marico? Voy a terminar la universidad. Pero en verdad no. Bueno, pero mira… ¿Dónde lo hizo? No, exacto. Pero como que no solo el tiempo, sino como que, marico, seguro yo iba a la central y digo, aquí están mis notas. Y me van a decir, no, chicos, aquí no hay papel toalé y utilizamos las notas aquí de la gente, que obviamente no iba a buscar nada. Como yo, los currículum de la gente aquí. Usamos eso para reimprimir cuadras de caja. No, no, para limpiarse el culo, pero… Que a veces tú notas el pagomóvil para que te hagan el… Exacto. No, no, tenemos por suerte… Si se lo entregan de otra manera es porque ese pagomóvil no es de pisco. ¿Cuál es el currículum más chistoso que te ha llegado? Que tú dices, marico… Bueno, yo he visto varios. Yo puse hobbies en mi primer currículum. Ah, pero es que eso se acostumbraba. Es que, marico, ¿qué más vas a poner si no has hecho nada? Claro, si no has hecho un coño… ¿Y qué hobby pusiste? Duermo buenísimo. No, me acuerdo que puse que si hobbies destacaban el departamento de fútbol. Aparte lo ponías… Para no poner juego fútbol. Claro, claro. No, no, pero no… Yo casi no le paro a eso porque hay un departamento de recursos humanos. ¿Hay departamento de fútbol en Pispa? No, no hay. Pero sí me parece que puede ser alguna cualidad fina. Claro. Saber que alguien tiene un hobby de pinga que te puede… Claro, nunca sabes cuando estás sirviendo pizza y sale una caimanera. Exactamente. O puede hacer un piquecito para llegar a la pizza. O se va a caer algo y tácata. Ya, con el pico y la agarra. Claro, eso es así. Está bueno. ¿Tú, cuáles son sus arrepentimientos? El mío. Yo creo que el mío ha sido como tratar mal a la gente en general. Ah, ya lo dijiste también. Ajá. Yo nunca me he sentido bien. Nunca después de pelear con alguien o de meterme con alguien me he sentido bien. O sea, ¿cómo arreglo esto? No. O simplemente te arrepientes. No, hay veces que ya no se puede arreglar. O sea, arrepientes y no le dices a la gente que se arrepintió. Claro. Porque tú no tratas mal a la gente. Pareciera que tratas mal a la gente siempre. Pareciera. Tu actitud. Qué horrible. No, pero es que no soy tan simpático. No, pero es que solo es inexpresivo. Exacto. O sea, hay mucha gente que dice como que, verga, Alejandro, no sé, yo creo que le caigo mal. Y es como que, no, 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 tranquilo, es inexpresivo y ya. Exacto. Solo que Alejandro, tú le estás echando un cuento buenísimo y él puede estar feliz y está así. Claro. ¿Te arrepientes de no haber estado con un culo que siempre quisiste esta? No. Que hayas tenido como que la oportunidad. No. No. Me arrepiento de haber cagado relaciones. Ah, bueno, ok. Pero así como que, uh, tuve la oportunidad y no lo hice. No, siempre van a venir otras oportunidades. Oh, no. Es que eso ha sido un arrepentimiento. O sea, yo estoy hablando de una hija profundamente. No, 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 sí, está bien. Ahora, ¿cómo seduces tú? ¿Cómo seduzco yo? Coño, haciendo reír, ¿no? Yo creo que uno tiene esa técnica, el que no es tan agraciado. ¿Qué es lo primero que dices como para conectar con alguien? Coño, pero tú estás hablando como de una pick-up line, ¿sabes? Como de una frase. Ajá, como que ya sabes que quieres con esa persona. Tú llegas y como que te presentas, hola, mucho gusto, Samuel, y de ahí arrancas. Bueno, disculpa, yo tengo desde el 2008. Bueno, pero ¿qué hacías en el 2007? Oye, yo... En verdad, le componía canciones en el Nokia. Por Facebook, yo creo que... Yo creo que yo le eché a los perros a Dice por Facebook. Claro, pero yo entiendo la pregunta, porque es como... O sea, en verdad, hay gente que le cuesta. A mí, en verdad, nunca me costó. O sea, nunca me costó sacarle conversación a alguien. No, a mí tampoco. Pero de repente es que si... No sé. O el contexto funciona full. Si estás en una fiesta... Ay, ¿dónde conoces a no sé quién? ¿Sabes? Claro, claro. Si la persona se presta, pues brutal. Hay veces que la gente no se presta. No, que es como calladita, no quiere decir nada. Es como este, marico. Echate los perros a ti, ya debe ser difícil, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, por eso ninguno de ustedes tres me ha cogido. Ah. Pero no es que no lo hemos intentado. Pero a este se le hace fácil, así que hoy te cogen. Hoy te va a coger... Pero yo... ¿Cuál es tu frase? Tu pick-up line. Tu pick-up line. Es que yo soy muy... Yo soy lento. Yo creo que soy de conocer así como que full pan. Yo no sé si es frontal con una jeba, tipo. O sea, no es frontal. Oye, tienes unos labios besablísimos. Merda. El truco... Pero si lo has dicho, tipo... Indirecto. O sea, por mensaje y vaina, si te pones más intenso que por persona. No, menos. No he mandado fueguitos. No he mandado fueguitos. No, porque yo todo lo que mando... Esto es una regla para el uso de las redes sociales. Piensa siempre que las personas... Otra persona puede estar viendo lo que tú estás escribiéndole a la otra persona. Total. Es decir, si yo te escribo un mensaje... Siempre se lo estás mostrando a alguien. Siempre hay que pensar que otra persona puede estar viendo. Es un comité de amigas. Ajá. No, tú puedes estar hablando con el mundo. O amigos. Los hombres, en verdad, yo no tengo un grupo donde... Jamás creo que he tenido un grupo donde me pasan como un screenshot de... No es lo que me hizo esta jeba. Nunca, pues. Pero en persona sí. Pero en persona sí es como que, marico, estoy chaciendo con esta jeba. Y él le digo. Ajá. Me lanzó esta recta, ¿qué hago? Claro, y está chimbo, pues. Claro, claro. Y está. Pero hay que decirlo que la gente lo hace. Total. Yo ya... Creo que yo tengo 35. Ya la gente tampoco lo hace tanto. ¿Es 35, marico? Sí, marico. Estoy viejo, men. Pero qué bola que yo sigo siendo el mayor, ¿no? Sí, claro. Sí, 7 tengo yo. Está bien, bueno. Creo que son 38. 38 de aquí que salga el episodio. Sí, ¿verdad? No, es verdad. ¿Tú tienes 20 y pico todavía? Yo tengo 26. Claro, tú eres un joven. Cuando salga esto, tengo 27. Ah, mira. Ah, ¿verdad? Literalmente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Luis, tú tienes bastante experiencia en relaciones. Yo tengo 34. No, no. En relaciones tienes bastante experiencia. Sí, tienes 34. ¿Cuál es tu lado? ¿Qué es Muga Padel? ¿Qué es Muga Padel, baby? No, pero ¿qué es Muga Padel? El truco es hacerte mejor amigo de ella durante 15 años y luego le revelas tu amor. Ajá, eso funciona siempre. Eso funciona siempre. Siempre, siempre. Dijo nadie nunca. Pero llevarla a una actividad de uno es una idea muy venezolana. No, marico, no. Yo no hago eso porque me parece que es como chimbo. O sea, me gusta. Es como que, por lo menos yo he aprendido a los coñazos. A mí al principio me gustaba demasiado llevarla a que sea al cine. Hasta que me di cuenta que es una cita de mierda porque no hablas. O sea, es durante dos horas como que... Serás tú. Marico, ¿vos vas a hablar en el cine? Y tirás también. ¿Qué bola tiene este Oppenheimer? Le haces así. ¿Qué bola es Oppenheimer? No, vale, Oppenheimer. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes que no tiene Oppenheimer? Perpuccio. Y con esta bomba. Mira, tú también pareces una bomba. Yo estudié en Argentina. Y en Argentina es muy raro que tú invites a tu novia a verte jugar fútbol. ¿A serio? Y es una niña que en Venezuela se hace burda. ¿Campeones del mundo? Tipo, marico, vamos. Ah, no. Tengo un juego. Ven, ven. Ven, ven. Marico, ya no. Che, Antonella, ¿quieres ir a...? Pero, marico, no es una niña común. En Venezuela sí, pero por alguna razón es un... Los argentinos son demasiado raros con eso. Yo he visto citas de Ávila. ¿Cómo así? Citas de Ávila. Vamos a subirle a Ávila. Esa es tremenda cita. Ya lo dije yo. Es como la manera de ver cómo gime, porque ya con la mitad de su vida está aquí. ¿Y cómo gimes tú? No, yo no. Ah, tú y ella. No llego yo. No llega. Yo a mitad de su vida ya. Es lo mismo que me pasa en la intimidad. Está subiendo el Ávila corriendo y tú que... Ah, ah. No, pero al principio, al minuto, ya acabo. Igual que la vida. Hay una forma de coqueteo muy... Porque además no es... Pico Black no es lo mismo que coqueteo. No. Yo soy coqueto. Sí. ¿Sí o no? Sí, dame. Pero el coqueteo es diferente, porque el coqueteo es más como... Coño, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me entiendes? Ok. Dejarlo como ambiguo. Ajá. Que es ser menos frontal. Que quede la duda. Que le quede la duda. Que la gente diga como que... ¿Será que este carajo me está cayendo? Ajá. Ajá. Es una forma de ser... ¿Y si me cae? ¿Sabes el gaslighting? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero yo de repente como que... A ver tu manito. A ver. A ver, vamos a irle. Ay, la tengo más grande, boba. Mira, Luis, ya Luis... Ya cayó. Ya Luis se quiere separar de la novia. Ya cayó. Ya Luis quiere tener una novia nueva. No, no, mentira. Ese no. Tan frontal tampoco. No, pero... Pero un coqueteo sí como que... Pero eso está cliché. Eso está cliché. Esta es la clásica. Esta es la Cris Andrade. La voy a revelar aquí. La Cris Andrade, ajá. Primicia. ¿Has ido a comer a X? ¿En serio? Deberíamos ir. Es brutal. Ah, pero así como panita. No, porque yo tengo una... Yo, en verdad, mi único hobby en México es comer. O sea, es lo único. No, a veces. Es comer, salir a comer. Correr a restaurantes nuevos y tal. ¿Tú has ido a comer a McDonald's? Al Montana. Se comen bien a unos pequeños. Hay unos pequeños buenísimos. A las 3 de la mañana salen calenticos. No, pero en verdad sí. En verdad, el hacer un plan juntos es una muy buena forma de... Vamos a conocernos un poquito antes. Claro. O sea, pero tipo tú, aunque sea algo informal, que solo quieras coger, te tienes que lanzar cita. No, es que yo nunca he sido bueno para eso. ¿Para coger ya? No. ¿Para solo coger ya? Es que hay una cuestión que el hombre tiene, ¿verdad? Que va a hablar por mí, ¿no? Pero es disfrazar la inseguridad con caballerosidad. Entonces tú en verdad eres full inseguro, pero te dices, no, no, es que yo soy muy respetuoso. Porque te da miedo el rechazo, porque te da miedo... Cuando en verdad la frontalidad, no sé si estás de acuerdo, pero el ser frontal con las mujeres también funciona. O sea, a veces hasta mejor. Es que funciona más. Funciona más. O sea, yo he visto los panas que son como que burda de directo. Depende de la edad también. Funciona más, ¿verdad? Depende de la edad de uno y de la persona a la que se lo vayas a decir. ¿En qué sentido? Coño, porque ya de repente una mujer que tuvo hijos, está separada, o tal vaina... Ser frontal es que sí, marico. Menos mal que este bicho me está hablando claro y ya. Claro. Pero si no, es como... Coño, disfrázame un poquito la vaina. No me digas así en la cara que ves. Bueno, pero yo creo que lo va a agradecer una jeva el que diga, ay, qué coño, este huevón lo que está jugando conmigo. Si es una persona inteligente... Es mejor que tú le digas, vamos a coger ya. Si es una persona inteligente, creo que disfruta la ausencia de un protocolo que en verdad no sobra. No suma. Exacto. De hecho, por eso es que hay aplicaciones que son exitosas como Tinder, que es como... Vamos a coger ya. Todos los panas que tengo que han usado Tinder y vaina, yo no los uso porque me da miedo. Yo lo he dicho varias veces, siento que aquí es como un malandro que me quiere matar. En Tinder en Venezuela, dices tú. Exacto. En Tinder en Venezuela es como que verga. Yo siento que siempre es un malandro. Se parece a Emily Ratajkowski. Y quiere conmigo. Es que marico, es Emily Ratajkowski. Yo creo que te están escribiendo. No, pero yo creo que hay gente que ha tenido suerte aquí, incluso en Tinder y han tenido pareja. Sí, claro, claro. Sí, pero hay como un filtro, pero igual uno sabe cuando es peligroso. Cuando es verdad o mentira, exactamente. Pero yo creo que... ¿Ha usado tu identidad a ti o a alguien de ustedes para Tinder? A mí sí, en Grindr. Sí, en Tinder también. ¿En serio? Qué rico. Una vez un pana que... Un pana no, alguien que me sigue. Me dijo, mira esto. Bueno, ahora es tu amigo. Sí. Me dijo, mira esto y era que sí. Echabón, está todo triste. Ah, yo pensé. Un perfil mío, marico, de Grindr, así, marico. Así mismo. Y yo, bueno, era richísimo. Y en Tinder también me ha pasado algo. Pero depende, porque... Y hay gente que usa Tinder, vamos a suponer, y pone una foto conmigo. Ah, como coño, mira. Claro, pero yo siento que eso no ayuda a que cojas. No, claro. Es que sea, ¿tú conoces a Cris? No, sí, no, no ayuda. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuál de los dos es? Yo nunca he tenido Tinder, pero sí. Una vez le abrí un Tinder a mi suegra, porque mi suegra es mujer separada de hace muchísimos años. ¿Y tú chanceabas con los tipos? No, o sea, primero como que yo le hice la vaina de descargar. Vamos a buscarle unas fotos bonitas y tal. Y le expliqué, mira, si usted le da like a este tipo y este tipo le da like a usted, empiezan a hablar. Pueden conversar. Y entonces pasó, pasó de que yo decía, ¿este le parece atractivo la descripción? Eso está bueno. Es guapo. Después le daba pena hablar con esos tipos y yo hablando con ellos, que hola, hola bello, ¿cómo estás? Te quiero que me hace huevo. Sí, no la aprovecho. No, y terminaba concretando y que bueno, pero ¿será que nos vemos en Pispas? ¿Tú conoces ese lugar? Y empezó a hacer publicidad. Yo, ah. Mira, fotopies a 15 dólares y le mando una foto de sus pies. Coño, yo tengo un pana que hizo eso. ¿Cómo así? Que tenemos un amigo en común que le encanta la fotopies. Ok. Y este pana tiene los pies delicaditos, se los pintó y le mandó la foto y este bicho piensa en la vida que ese pie que era una jefa. O sea, ese pana no para el pana. Bueno, pero la ilusión se mantiene. Claro, total. Es un poquito como la porno que es actuada, pero es como se mantiene la ilusión. El coqueteo sesentón. Esa es una buena... El sesentón es más directo que... Bueno, supongo, pero también tiene que haber cierto querer volver a la juventud y cierto protocolo otra vez como para imaginarse que estás en un nuevo juego. Depende, pero depende del sesentón. Ah, tú dices entre sesentones. Claro, claro, claro. Yo siento que ya los sesentones. Ay, no, pero cortéjame, cortéjame. Yo de cuando en mi época era así, no era así. No, pero yo siento que ya terminan dándole a vuelta. O sea, hay como que una época en los 20 que es como que, ay, quiero que me cortejen, el amor bonito y no sé qué. Llegas a los 40 y dices que, mira, si queremos coger y ya está. Exacto. Pero a los 60 es como que otra vez vuelves al, no, yo quiero que me cortejen porque yo no sé si este es mi compañero por el resto de mi vida. Y que miras un 5 minutos del resto de tu vida. A lo mejor le preguntamos a una vieja, a una persona mayor, y dicen, no, yo quiero es que me cojan. Claro, perdón, a veces pasa eso. Perdón, disculpe. Que hay las mujeres mayores que quieren con carajitos también, que uno tiene muy satanizado ese pego de que es solo el hombre el que es el sugar. Ah, también hay sugar. ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando buscas en Twitter que si Plaza Venezuela, Altamira, Zonas de Caracas, ahí descubres que hay muchos 50 en busca de carajitos. En México eso es, si pones el nombre de un supermercado. Sí. Porque en los, bueno, si quieres explica tú eso, los lugares. Porque, no, tú, a veces pasa algo en Plaza Venezuela y tú buscas Plaza Venezuela, un poco huevos en él. ¿Ah, sí? De gente, porque es que sí, estoy en Plaza Venezuela y estoy buscando X personas. O hay una de cúco, el que se cojan a tu esposa, o de hot wife. O a mí me encanta es cuando bajo las noticias, alguien comenta. O el huevo parado. No. Bueno, que puede ser que el perfil sea un huevo. Pero digo yo, alguien comenta a una mujer y viene abajo un bicho y ya le cae de una, ¿sabes? Sí, claro. Eso pasa mucho y tú ves que son pura gente como se da. Top técnicas que jamás han funcionado. No, igual que comentar en la patilla. Pero yo creo que lo que les da queso es que le vean el huevo. Claro, cualquier persona. O sea, les da queso que, por ejemplo, hay muchas, yo no sé, siento que demasiadas mujeres han recibido, obviamente, huevos no solicitados. Sin duda. Y uno pensaría como que, Edgar Prestigio, si quiere coger la jeva, probablemente sí, pero también disfruta el hecho de que la jeva le vio el huevo, ¿me entiendes? ¿Tú has recibido huevos? Sí. O sea, fotos de huevos. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Lo comparas? No, en estos días, marico, estábamos haciendo un show y alguien dijo, no, Chris me tiene bloqueado en Instagram y todo el mundo, uh. ¿Y hoy qué hiciste? Y me dijo, te mandé una foto de mi huevo y te dije, mira, Alf. Y en verdad, el tío me sacó de reír y le dije, tú vas a desbloquear y tal, pero no lo vas a desbloquear porque obviamente, marico, no me estás mandando fotos de tu huevo. Claro, claro. A mí una vez me mandaron por Snapchat, hace tiempo, dos huevos haciendo espadita. ¡Oh! Y me dijeron que faltas tú. ¡Oh! Sí. ¿Y lo consideraste? No, yo dije, no, gracias. Bueno, en México pasa que tú pones, por ejemplo, hay un Soriana, se llama el supermercado de México, uno de los supermercados. Y tú pones Soriana en Twitter, en un ex, y te aparece gente, me mandó huevos, los baños del Soriana. Ah, es como escribí San Bill. Es un lugar, un lugar escondido. Ajá. Es como escribí baños de San Bill. Tal cual. Ok. O de Pispa. Puede ser. O de la Central. En cualquier baño funciona para que los tipos estén buscando ahí acción. Antes en el Unicentro Marqués, eso una vez salía en el Urbe. ¿En serio? En el periódico de Urbe que había una vaina donde se reunían un pocotón de gente, mamás el huevo entre todos. Sí. Y en Low Cap también. Yo la mamá de él. El San Billito, creo. ¿En serio? En Low Cap. En Low Cap ahí como un baño. No, no, no. ¿Y la hice en San Billito? Un baño específico. No. Pero ahí no hubo un video que se hizo viral y todo de una gente tirando en Low Cap. Eso, sí. Pero eso fue en un salón en el edificio cincuentenario. Carga. Eso, cincuentenario. En el San Billito. ¿Por qué tú estabas ahí? No, es que yo, ¿sabes cómo lo supe? Porque yo presenté la prueba interna de la Católica ahí en ese edificio. En ese salón. En ese icónico salón. Ajá. Coño, qué bolas, ¿no? Aquí huele azufre. ¿Tú llegaste a coger en la universidad? No, nunca, nunca, nunca. Me di los besos en el edificio de fase, donde yo estudiaba, arriba había como unas escaleras que eran las escaleras para hacer los besos, trancaditos ahí con el escalón aquí, porque uno aprende a hacer eso en escalera, ¿no? Claro, que es inclinado. Inclinadito así y ya, pero no, no. Y eso hace que se te vea más huevo. A mí no me da el sexo así en público, me da miedo, marico. No, claro. Pero has cogido en público. Has cogido como en lugares públicos. No, nunca. Yo nada, sí, yo sí. Y para el vigilante también es incómodo el que descubre eso. Porque es como, no se puede porque no se puede. Si tú estás cogiendo en tu carro en la calle, ¿por qué no se puede? Claro, tu propiedad. Yo una vez lo investigué. En verdad lo que es ilegal es que te descubran. Sí, claro, claro. Porque si te descubren ya es exhibicionismo y tal, pero si no te descubren no es ilegal. Pero es exhibicionismo porque era un metío. El policía que un metío. A mí no es para un policía en La Guaira porque iba manejando sin camisa. Pero así no hace todo el mundo en La Guaira. Marico, tal cual. Es como que... Yo llegué a coger, había una cola en La Guaira para subir, que antes sabes que eran inmamables esas colas. Porque como te atreves a manejar así. Y yo me orillé, yo me orillé para una playita y cogí. ¿En serio? ¿En el carro? En el carro al lado de la cola. Yo tengo un pana que tiene un cuento, que tiene un cuento épico. Ojalá vea esto. El ahorita había en Chile. Rompeola no rompeco. El bicho estaba con una jefa y estaba borrachísimo. Ah. Borrachísimo. A las cuatro y media de la mañana la chama estaba borrachísima. Y el bicho me dice que intentó ir al Hotel Yoli, que es como... Claro, el Yoli, claro. Sí, sí, sí. No, está full y... No hay habitaciones, esta vaina está full y tal. Pero ahorita que lo remodelaron, ¿no? Sí, sí, sí. Por fuera, o sea, la fachada. Y él siguió subiendo y dijo como que, bueno, nada, vamos al San Ignacio y cogemos en el estacionamiento del San Ignacio. Opa. En el semáforo se tuvo que parar y se prendió la vaina y empezaron a tirar en el carro en el semáforo. Mierda. ¿Algada la bomba? De la pega. Terminaron de tirar y se quedaron dormidos. Y le huevo afuera. Ella encima de él así. Mierda. Y lo despertó la policía a las 9 de la mañana, weón, tocándole el vidrio, como que, epa, ¿quién está ahí? Cuando él le abrió los ojos, lo que había era dos policías pegados en el vidrio. Y la chamaca resucitándolo así para poder irse y morir. Qué peligroso. Qué horrible. Sí, suena como algo que haría en GTA. Horrible, horrible. El carro prendido, sí. Después morí en el parking. Una vez en la Cota 1000 también. Una vez en la Cota 1000 estábamos... Nos estacionamos. Pero eso es que sí, es demasiado peligroso. Nos estacionamos. Nos estacionamos y estábamos tirando. No, pero igual es la Cota 1000 de noche. Llegó la policía atrás, ¿no? Patrullita. Y yo arranqué como tirando. Mierda. Y manejé tirando. Yo lo que he visto fue lesbido de Tesla. De gente de gente de los Teslas. Ah, claro, porque los Teslas se prestan, ¿no? Se manejan solos y vuelan solos. Yo creo que en parte ese es el propósito de haber hecho que un carro manejara solo. Porque Elon Musk se nota que es cogelón. Y terminar con los Huber. Ah. Y terminar con los Huber. Exactamente. Y con los Riders. No sé, igual me da miedo. Yo andaría en el volante. Por si acaso. Pero, ¿tú no has tirado en público? Jamás. En público, pero que... O sea, te pongo en un lugar público sin que te vieran. No. ¿No? No. ¿Y te da miedo que se filtre una porno tuya? Bueno, si la grabara capaz te hubiera miedo. Claro, pero te daría miedo. Coño, en este momento de mi vida me parece que sí me daría como miedo. Yo siento que ya no destruye carreras como antes. Pero hasta yo he pensado... No, hasta te las impulso. Exacto. Te las impulso. Hasta yo he pensado en eso. ¿En Cardoción? ¿Estás donde estás, güey? Porque... Sí, pareja. ¿Abriste un OnlyFan de pareja? Pero incógnito. Que no se vea... Ah, que no se vea... Claro. Y todo el mundo dice, pero ese tatuaje no es la mamá de Samuel. Coño, qué chido. Estoy cogiendo. Claro, los tatuajes... Marico, hay una idea que es demasiado famosa de Pornhub que hace eso, pero usan como un... Como si fuera una pataleta de Victoria's Secret en la cara. Como una vaina así como de encaje en la cara. Y es como, Marico, si te ve la cara igual. Claro, claro. Estás haciendo la Clarken ahí y todo el mundo sabe que eres tú, pues. Te quita la vaina así. ¡Ah, eras tú! O sea, el mismo cuerpo buenísimo. Y qué ver, ponte una pataleta de la cara con la pataleta. Muestra la cara como con la vaina de encaje puesta en la cara así. Con unos boxes. Con unos boxes. Con unos Leopoldo. De carguito. Y la narizota así que se ve saliendo del boxe. La vaina y que ya... La máscara de Samuel tiene un frenazo. Hay gente que le da realmente morbo coger en la calle y que los vean. Hay mucha OnlyFans que es así. Que es que sí, que se pela la cuca en una cafetería. Hay una vaina que es que te acaban en la cara y sales caminando por la calle. ¿En serio? Con el... Con el... Con el cum. Con la... Con el cum cum m'lady. Eso está bien fuerte. Ay, es que los muchachos ahora se inventan. Se inventan, se inventan. Inventan los muchachos. Ojo, yo soy de gente que tira en el teleférico también. Ah, eso es como común. Eso es un clásico. Pero hubo ahorita uno que se hizo famoso. En Ecuador, en Ecuador. No, pero en este helicotelesférico yo me acuerdo que yo fui a una fiesta hace mucho tiempo en el Humboldt cuando estaban ya como que recién remodelándolo o algo así. Y tú veías la gente para bajar de regreso. Sabes que en verdad caben varias personas. Claro. Pero eran todas las parejitas tipo, no, no, ustedes primero y tal. Pero decenas de parejas. Chamarrándose las trenzas a dios esperando que entraran. De decenas de parejas y todo el mundo como que no y tal. Eso me parece un poco más coño. Porque es medio privado. Es una vaina que dura 15 minutos. Dura el trayecto del teleférico. Son como cuatro hijos. Como 15 minutos. No jodas. Como 15 minutos, sí. Depende del día. Depende de cómo esté la electricidad ese día. Puede ser dos horas. Puede ser tres horas. He hecho ese huevo flojo y que me da miedo a las alturas. Mierda. De verdad que no, no. Mierda, no está fácil. Claro, no está fácil. Puede haber gente cogiendo en paracaídas, por ejemplo. Si lo buscas ahí. Debe haber. Estoy seguro que pones a ver por habilidad. Eso no hay la que uno... Pero hay que practicar porque el movimiento más la caída es complicado. Tienes que tener experiencia, creo yo. Yo creo que debes durar más. Hay veces que te lanzas en paracaídas y hay un tipo atrás. Claro. Esa es la posición. Esa es la posición. Claro, claro. O sea, simplemente desnudo. O sea, tiene que ser tú como la función del pasivo de paracaídas. Tú eres el pasivo de paracaídas, sí. Claro. Y suficientes veces haciendo el pasivo. Pero tipo que te vas con el instructor, pero te coges a la chama. Entonces es medio trío. No, el instructor te coge a ti. No, no, no. Eso es lo que pasa. Claro, claro. Porque tú vas andando y tú quedes para ahí. Eso. No me gusta. ¿Y te pusiste el bolso para adelante o qué? La chama es que me amoro, pero no sé si coger con el instructor detrás de ti. Claro. Claro, pero me amoro, si no hice el curso. Ustedes no piensan esto. Mira este pensamiento medio marihuanero que en verdad yo no... No fuma. No, pero fíjate esto. Tampoco. Ustedes no creen que es demasiado raro que tenemos acceso a lo que queramos ver. Claro. O sea, eso en verdad tiene... Eso te jodió el coco. ¿Cuántos años tiene eso pasando? ¿30 años pasando? No, no. Yo ahorita veo videos de Palestina y Gaza y Israel y todo ese pedo. Y yo digo, marico, yo crecí viendo muertos que probablemente nadie en su vida vio un muerto así como yo lo vi. Claro, pay-per-view. Bueno, ni siquiera pay-per-view. No, roten, 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 mamá, huevo. Qué fe esa página. Pero, por ejemplo, yo pienso eso. Como que, marico, la humanidad ahorita tiene acceso a unas vainas para ver que probablemente nadie veía nunca. No. Claro, pero eso te ha comprobado que te joda el coco. Sí, claro. Incluso a nivel sexual, güey, tienes acceso a cualquier tipo de porno que te puedas imaginar. Es escribir y ya, marico, es solo escribir. O sea, es escribir tipo disfrazado de dálmata, cogiéndose una enana que hace malabarismo. Claro. O sea, es una vaina que existe. Siempre existe. Pero eso igual te jode cada vez más y más porque en algún momento de tanto ver eso ya no te hace efecto y quieres buscar algo más extremo. Claro. Sí, al final. Tal cual es como las drogas, ¿sabes? Es como que... Ese es el argumento. Que en verdad ya no sea gente humana, gente, sino que sean robots para que la gente consuma, pues. Ok. Bueno, creo que... Y que sea más ético. Y que sea más ético. Bueno, hay mil documentales de que la porno es una mierda. Bueno, ¿no has visto lo de los peófilos? ¿Has visto lo de los peófilos? ¿Cómo sí? Marico, que en verdad... Yo espero que no, pero... Que en verdad como que... Si tú haces una muñeca que parezca una niñita... No está mal. Bueno, no, sí. Según ellos, pues. Exacto. Pero digo, hay ya regulaciones y vainas porque en verdad, evidentemente, hay una vaina rara ahí. Claro. Que te quiera escoger una niña, pues. El peo en el coco lo tiene, pues. Exacto. Pero no hay una niña humana involucrada. Entonces como que es un peo ahí. Está ahí como que en un punto medio donde no se sabe si se puede aprobar o no. Exacto. El peo en el coco lo tiene, pues. Claro. Pero bueno, también... Bueno, pero eso puede estar bien como para ya saber quién anda en pro de... O sea, como para registrar... Este bicho está... O sea, el FBI va a ser una página donde puedes comprar una niña. Claro. Inteligencia artificial ya hecha y todos los que compren, les toca la puerta y se la llevan. A la niña. Bueno, creo que en Japón una de las formas para regular eso ha sido como que es legal si es dibujado. Al ya hoy, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Si es dibujado, es legal. Ajá. Entonces tú puedes dibujar lo que sea y... Marico, malditas líneas grises, güey. Las malditas líneas grises que dibujan, claro. O sea, que tú puedes dibujar y... Marico, esto, mira, yo lo tengo aquí de fondo de pantalla. ¿Cómo? El ya hoy se llama. O sea, que si la portón es dibujada, es legal. Ok. O sea, que tú puedes ir a un niño y le pinta carita, le pinta la carita y ya es legal. No, tampoco así somos eso. Así no, que no, por saber... Que si te pones a ver, también es una locura cuando uno juega el GTA en modo loquito. Ajá. Que uno está por ahí, por la calle, matando gente. Exacto. Eso también es medio... Bueno, tienes un peón al coco, ¿no? Sí, pero yo... ¿En GTA? Claro, cuando vas en GTA matando gente a lo loco. A mí me encanta. Eso es lo que yo abro en GTA. No estoy de acuerdo porque no tienes las mismas implicaciones. ¿Tú no pasas las misiones? No. O sea, yo lo llegué a hacer en su momento. Así he dicho. Pero lo divertido era meterse en esas casas, en la piscina y disparar de ahí. El argumento ahí es que nunca ponen a los muñequitos, a los NPC, como lo quieras ver, demasiado humanos. Porque ahí sí ya es como que tiene que haber una diferenciación entre que es una dina de videojuegos y un humano. Bueno, el verdadero debate va a ser cuando la tecnología sea tan avanzada. No sé si han visto un videojuego, que es una vaina que es como que si tú tuvieras un bodycam. Ajá. Y es una vaina real que es, marico, es un juego. Es como, ahí ya te empiezas a tener otro pedo. Ya está chimbo, ya está chimbo. Pero ojo, yo estoy de acuerdo con que esas vainas existen. Pero es preferible que maten virtualmente. Que el loco es loco y ya, marico. No necesita... Que sea un loco virtual o que sea un loco real. Claro, marico, capaz sacia las ganas de matar a gente virtual de manera virtual. Que bueno, como pasamos el chanceo a esto, ¿no? Bueno, y todo. Eso es mala mierda. Pero está bien, está bien. ¿Cómo te has visto el Joker? Verga, ¿sabes? Mira, ya tú con GTA en GTA. ¿Tú has comido en GTA? ¿Qué bueno es que tú puedes montar una puta en el carro en GTA? Claro, te la cojas y después la matas y todo, marico. Y le quitas tu plata. Le quitas tu plata a la troperia y le quitas tu plata. Claro, y ya está. Es como la venganza de uno. Es la venganza. Es como más lo que había hecho en el día, marico. Es una locura. Pero eso es culpa de los gringos, marico, en verdad. ¿Por qué? Porque la gente es más trastornada. Y los Sims. A mí me gustaba jugar a los Sims. Ah, tú puedes matar al bebé en los Sims y tal. Claro, pero solo si no le paras boli. ¿Puedes matar a un bebé en los Sims? No le paras boli. Prende en candela si te la gana. Ajá, yo los he visto prendidos en candela, en la piscina y tal, pero nunca muertos. No, si se mueren. ¿Sí se puede? La nueva actualización manda a los bebés. Manda. Claro, pero eso ya existía. Hablas con la muerte. Con la muerte. ¿Puedes coger a la muerte? Porque es capaz. Eso es chichierda. No, no. Yo no voy a decir qué personaje creerías en los Sims para preñar a la muerte. Verga. No sé. No, porque nos da un bofetón. Ah, mira. Ah, este. Ya, ya. Ah. Ah, pero hablamos de Tinder. ¿Tú usaste Tinder? Yo usé Bumble. Bumble. Bumble es una aplicación como Tinder donde la jeba te habla primero. Epa. Ah, sí. Solo la jeba puede iniciar una conversación. Yo investigué como varias y había, también hay que sí de furries, exclusivas de furries. Sí, sí, sí. Hay una que se llama Women Behind Bars, que es para que las mujeres cuadren con tipos que están presos. Epa. Interesante. Interesante. Y hay una que se llama Raya. Ok. Raya es la que usan los famosos. Entonces, tienen que aceptarte. Se llama Raya. Sí. Raya. Tienen que aceptarte y vaina. A mí nunca me aceptaron. ¿En serio? Sí, no, no. Ah, pero no eres tan famoso como para... ¿No eres tan famoso? No. Que hay que tener... O sea, una vaina marico está... Que sí, Selena Gomez. Y ya. ¿En serio? Ni más nadie. O sea, en verdad es una vaina súper famosa. Es una vaina que creó Selena Gomez para tirar. Qué loco, ¿no? Que estén así caminando por Estados Unidos. Sí. La que usan los gringos es Hinge. 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 Hinge, la diferencia, es la que tú tienes como prompts que tú tienes que responder. Entonces, tienes que hacerte como el inteligentico, el chistecito. Ok, ok. O sea, ya de plano ya tienes como que más informatividad. Tienes que ser más intelectual. Exactamente. Más intelectual. O más interesante. Pero el de famoso es entre famoso o es que famosos quieren coger con gente normal. Entre famoso. Ah, voy a mí a meter. Cone, porque famoso con gente normal esa mierda llena gente normal buscando cogerse a un famoso. Exacto. Pero está que sí, marico. Gente, no sé. Vainas, marico, famoso. Claro, actores, Hollywood, Vainas, cantantes. Claro. Lo que está complicado es la línea entre cuándo empieza a ser fama de verdad, como para que estés en la aplicación. Claro. Bueno, tú tienes que darle tus redes. Cris se deprimió. No, porque después me supo culo, porque en verdad es como que X, pues. Porque también tienes que tener referidos. Alguien tiene que invitarte. Ah, no, bueno. Y yo cuando me metí, vi quiénes tenían raya, porque te dice tus contactos, quiénes tienen. Y en verdad eran que sí, dos personas. Y yo dije, y eran dos personas. Una era famosa y la otra una era que estaba demasiado buena. Ok. Que leyeron la licencia estar ahí. Exacto. Es como cuando tú estás buena. Tú estás famosa. Marico, tú estás bueno en tu vida y tú estás pelando bolas, tú eres estúpido. Sí, es verdad. O sea, tú estás buena o bueno y tú en tu vida no te va mal y tú eres una persona estúpida. Sí, no, no. Estás aprovechando lo que tienes. Dios te bendijo. Exactamente. Dios te bendijo y tú eres un... Tú eres tú de los osos panda. Claro. Los osos panda, Marico, no se ha extinguido porque el humano lo salvó porque es lindo. Porque es bello, es verdad. Entonces, Marico, tú eres un oso panda. Ahí está el dragón de Comodoro pasando roncha a punta. Y tú ya lo que tienes es agarrar tu bambú y listo. Ajá. ¿Y qué pasó con el amor? ¿Qué tal ser pobre pero con amor de verdad y no con el aire? Eso es lo que realmente importa. Es para eso no hay aplicación. ¿A ustedes les parece que tener más dinero te da más seguridad al momento de cortejar? Total. O de chancar a nadie. Claro. Pero no... Pero no te garantiza que tipo vas a tener... Lo que yo he visto en mi vida es que si tienes plato o no, igualito. Si eres bueno para coger, vas a coger. Exacto. Si eres malo para coger, eres malo para coger. Pero si la productora... Pero si estás pelando bola y coges, pero después no dura en el tiempo eso. ¿Tú nunca has puesto una jea a que ella haga todo para que tú la cojas? No. ¿Cómo así, mano? O sea, como que ella sea la que te corteje haga todo el peo. Muchos creerían que si tú tienes carro y tienes plata y tal, se te hace más fácil. Pero si tú eres un cogelón, don cogelón y dinosaurio, tú puedes hacer que si la jea le gusta, ella haga todo. Ella te busque, ella te, no sé, pague el hotel. Marico, esas páginas pasan. No estoy hablando de mi experiencia. No. A ver, te voy a decir que mi experiencia no ha sido así, pero está bien. Porque a veces sí me van a ganar de sentirme un príncipe. Claro, marico. Hay galanes, marico. Hay bichos que... La tiró una barra muy alta. No le ha pasado, pero a veces sí le van a ganar de sentirse un príncipe. Es verdad. RT ahí. RT. Coño, es que te... Pero eso debe pasar en otro lado, ¿no? Aquí. No, no. Sí pasa, sí pasa. ¿Conocemos? Vamos a tirarlo para la calle. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Cómo que Carl Luis? Bueno, Carl Luis lo van a buscar a veces, yo lo he visto. Claro. Eso no puede ser un método de chanceo ni de seducción. El que tú tengas plata. Porque eso no es... No, pero con... Es una facilidad más no un atractivo. Puede ser un atractivo de mucha gente, pero en mi percepción... Oye, pero con plata tú puedes llegar... Claro, pero tú no le acercas una jea y le dices... No, tengo plata, no. ...allás el carro así, tipo, mira. Paja un fajo de billeta en la cara y... ¡Tah! No, bueno, pero ya hay un becerro. Pero tú con plata, marico, puedes llegar a... No, claro. O sea, yo sé lo que vas. Porque yo he visto jeos que son como que no, es que... A mí no me gusta él por su dinero, solo que es demasiado detallista. Y que, hola, marica, te llena de detalles porque todos los días te compro una mierda distinta porque tiene plata. No, pero también hay detalles que no... No, 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 claro. Pero es como que... También, mira, vamos para el terrario, vamos a ir. ¿Tú nunca dejás anoticas? ¿Nunca dejás anoticas? Sí, claro, yo era muy romántico. Mira, me hemos visto anoticas. Y yo te dicen, te amo con cartizcas y buena. Es que eso es lo máximo. Sí, yo siempre fue así. Yo creo que parte de la gente joven no entiende muy bien cómo funciona el pedo. Y yo me di cuenta hace poco, ¿no? Que en verdad no es... O sea, hay jeos que siguen a quererte solos si tú tienes plata. Claro. Ahora, ¿qué quieres tú de ellas como hombre? ¿Cuca? Claro. Ajá. Vamos a suponer que es más. Ahí está, ya es el intercambio. Pero entonces, no es de pinga después. Claro. Hay veces que hay que pensar en el día después. Claro. Eso lo aprendí yo hace casi seis meses. Claro, eso caduca. Ya a los seis meses el bicho está como... Pero hemos visto gente que es bruta y tiene plata y de repente anda con unas ebas que evidentemente están con él solo por plata y el bicho, es que ya está ahí porque en verdad no... Sí, tienen ocho años juntos y la n es una relación de mierda porque nunca se quieren en el intercambio. Claro, y ahí está el poder de la paja al hacerte tomar decisiones. Una paja antes de tomar decisiones ayuda mucho. Sí, señor. Claro, claro. Que el señor que va a tomar, ya vengo. ¡Ah! Una Pepsi lápiz. Pepsi, quiere una Pepsi. No hay lápiz. ¡Ah, ya vengo! Sale del restaurante. La quito, la quito. Llega más bueno, colita. Carga, marido. Y la chamba entonces ya no vamos a cenar, ¿no? La cuenta. La cuenta. ¿Qué es lo que quieres? La cuenta. Sí, la paja ha salvado relaciones. Sí, total. Ha salvado relaciones. Sí, ha salvado relaciones. Es verdad. Esa paja está bien por esas razones y porque uno se desestresa un ratico. Porque también hay veces que tú, de repente, se te chancea alguien o tú estás así, hazte la paja. Y si realmente quieres, pues, hazte la paja. Realmente vas a seguir pensando en ella después de la paja. Sí. Ok. ¿Las mujeres también les pasa lo mismo con la paja? Porque estamos con otros hombres hablando de paja y... Estás preguntándole a la persona que tiene todos los juguetes. Sí. Claro, no. Por eso dije, bueno, que mujer, la opinión de un experto, ¿no? Sí. Aclara mucho. Ah, bueno, que bueno que este consejo le sirve a todos. Claro. Es que hay un release de serotonina, dopamina o serotonina, no sé cuál de las minas. Claro. Pero, este marico, sale ahí y ya estás listo, pa. Y ya es como que, mira, la verdad, está relacionado para ningún lado. Lo pensé bien. Tú dices, lo pensé bien, pero... Escurriendo el diente. Lo pensé bien y no te voy a comprar la tienda de traje de baño. Pero hay vainas que ni la paja quita. Mucho verdad y promedio. ¿Cómo? Hay quesos que ni la paja quita. Sí. Que tú dices, no, marico, en verdad, no. Es que sí. Tiene que ser. Tiene que pasar. Tiene que ser el lugar. Tiene que ser aquí en este... Bueno, pero ahí, lo que estábamos hablando de las aplicaciones, hay una que se llama Ashley Madison. Ajá. Ah, para buscar Sugar Daddy, ¿no? No, que esa era entre puros casados. Ah, mierda. Ah, para cacho. ¿Con quién monta cacho? Ah. Y era porque, bueno, porque tú estás casado y tú estás casado. Bueno, la misma transacción, casado con casado. Bueno, marica, esa aplicación estuvo durante muchos años funcionando y vaina y de repente se liqueó toda la información. Mierda. De todos los que estaban en esa... Madre, que esa mierda terminó. Y la gente buscando famosos y tal. Y puro bicho que trabajaba en banco, vainas así, ¿no? Claro, pura locura, bro. La que yo digo es seeking.com. ¿Y esa es? Para buscar hombres con plata. Sí. Ah, ¿y uno se puede meter ahí? Si tienes plata, sí. No, pero uno se puede meter a buscar hombres con plata. Ah, fíjate que no sé. Y que me... Hola, estoy buscando otro socio, porque de verdad... A mí me está haciendo falta un socio, es eso. Y que mira, yo más que una relación quiero ser hijo de alguien. Yo antes tenía un chiste que era... O sea, tenía un chiste que en verdad era muy mamagúa a mi parte, porque sí en algún punto en mi vida juzgué a la gente que tenía aplicaciones de cita. Ok. Me parecía medio loser. Claro, ok. Pero después reflexioné y dije, ¿sabes qué? No voy a juzgar a nadie que esté buscando una conexión. Porque en verdad hay mucha gente sola, mérico. Sí. Y no solo... O sea, hay gente que también está acompañada ahí, pero de repente quiere, coño, conocer a alguien. Y es muy mamagüeo de parte de uno ponerse a juzgar a la gente porque busca amor, mérico. Es como que... Claro, no. Y hay gente que trabaja que sea en una tienda. Sí, claro. Ya estamos mucho más... Antes sí era como, ¿por qué haces eso? ¿Estás desesperado? Sobre todo con una G. Y es como que la respuesta es sí, pero no en el mal sentido. Claro. Es como que, marico, sí. Exacto. Pero quiero conocer gente nueva. Trabajo en una tienda de hace 10 años. Claro. O estás en un entorno que es una mierda para buscar relaciones o con quién te irás. Y es como que una herramienta que se creó para eso. Pero con las mujeres fue más duro. Lo que tú dices ahorita es más aceptado. No, no. Yo no. Pero sí sé que... ¿La juzgaban? La juzgaban mucho más fuerte porque era como que... Pero es que es en todo, por lo menos en el divorcio. Las mujeres las juzgaron por divorciarse. El hombre no tanto. Claro. Era como... Todo ha sido como una evolución del peo. Yo he visto, carajo... Y entonces una jeba buscando culo por aplicación era como mal visto. Por machismo. Pero es que la gente hace muchas cosas por eso. O sea, yo he visto tipos que se meten en clases. Yo he ganado más veces si conocen a alguien. Porque es como que, marico, no tengo chance de conocer a nadie. Ah, si se puede mamar su propio huevo. Claro. Si no, gané de todas formas. Exacto. O sea, mamé mi propio huevo y gané. Porque si vas a mamarte un huevo, que sea el tuyo, ¿no? Exactamente. Tú lo intentaste. Sí, claro. Todos lo hemos intentado en nuestra vida. Y el tuyo, el tuyo sí lo logré. El mío sí, pero no era por... No te tenías que doblar tanto, pues. Porque está un poquito más alto. Menos mal que uno no puede mamarse su propio huevo, ¿no? Porque si no hay, sí. Ni trabaja, ¿no? Porque si uno deja de coger... El profesor de yoga en este episodio. Deja de coger por hacerse una página. Imagínate si te mamas el huevo. Es como los hombres que no le dan beso a las mujeres. ¿Está el niño por ahí? Ah, bueno. Lo va a hacer en algún momento. Es como los hombres que no le dan beso a las mujeres después que le mamaron el huevo. No lo hago. Y hay hombres que dicen que no, eso es gay. Es como que... No, pero... Pero no, sí, eso es... Hay hombres que consideran que eso es gay. Es como, Mariko, es tu novia. Y es tu semen. Y es tu propio novia. Si vas a mamar... Si vas a lamer semen, que sea el tuyo, Mariko. O sea, eso es lo mejor. Salió de ti. Claro. Es como un reciclaje y todo. Te pones a ver. ¿No? Claro, ya eso vuelve a ser semen. Yo prefiero que entre mi boca que preñe. Estamos aquí en el programa de Vuduco. Mira, ya a esta altura yo prefiero... El programa de la vida más ignorante. Ya a esta altura yo prefiero... Trágame lo que preñe otra vez. Ah, bueno, claro. Eso es importante, ¿no? Ya está. Yo no voy a salir preñado. Está bien. Y que no, no, no. Ya está listo. Mariko Carril. Qué visual, ¿no? Me gusta cuando uno tiene estas conversaciones y te das cuenta, en verdad, que de repente donde tenías una percepción no errónea, pero que fue parte del proceso de descubrir que en verdad, mariko, las vainas... No, y como ha cambiado todo, que antes uno no podría estar diciendo... Claro, para mí la ansiedad es que estaré yo diciendo ahorita, que en verdad es una locura dentro de cinco años. Exacto. Claro. Bueno. Cono, yo prefiero no pensar en eso. ¿De qué cinco años que salga este episodio? Sí, exacto. ¿Tú prefieres ignorar eso? Yo prefiero no pensar en eso. O sea, porque si no, mariko, va a vivir loco así de mierda. Bueno, pero es lo que pasa... No, pero si te toca pensar en eso. Claro. O sea, obviamente, pero hasta cierto punto. O sea, no estar todo el día pensando como que, mierda, esta vaina será correcta o no dentro de cinco años. Es como que, bueno, tienes que fluir y ya... Ahora, pero si tú revisitas esas vainas que opinaste o dijiste que haces, lo borras. Si tú te das cuenta, lo dejas. Sí, claro. Es que tampoco nunca fue una locura, ¿me entiendes? Claro, pero es como que no te da como mierda porque yo hablé de esto, porque dije esto. Sí, claro. Si te arrepientes, ¿qué haces? Sobre todo porque está grabado, mariko. No sé si viste, no sé si vieron que hay un futbolista italiano que ahorita lo descubrieron que apostaba y vaina. Sandro Tonali se llama. Ok. Mariko, descubrieron su Facebook y un meme del bicho poniendo a... ¿Cómo se llama el delantero del Manchester? Balotelli. Balotelli, claro. Comparando con un mono, mariko, pero con un gorila así. No vale. Balotelli, el maldito mono gorila. Y la gente que sí, ¿qué olas tiene? No sé qué y tal. Se pasó. Tenía 11 años cuando dijo eso. Ah, ok. No, claro. Tú sabes como que, mariko, ya siento que eso tampoco... En realidad estás jugando un niño ignorante. Pero tipo... Claro, pero ¿cuándo para eso? Porque si tú tenías 18 años y lo dijiste, evidentemente eres un adulto. Pero también eras un bicho que no tenía madurez. Exacto. Pero es que, mariko, está comprobado que uno cada 8 años, una vaina así, uno cambia. O sea, uno es una persona completamente distinta. Claro, bueno, pero si Bordeani... Mariko, yo en el colegio y cuando llegué a la universidad yo cantaba chinazo a todo el mundo. O sea, cualquier vaina le digo... Sí, pero si Bordeani... Álamos, Luis. ¡Ay! Dijo que al amo. Al amo se lo coge. Hablando de puro tipo. Pero si Bordeani lo incorrecto y fue en una edad... Pues quitaron la quincena y se mató. Pero si Bordeani lo incorrecto y tú tenías una edad que no estabas súper maduro, igual tienes que asumir tu pelo. Y claro, si tú tienes 23 años y dices mierda súper racista en tus redes y después te haces famoso mariko y no puedes trabajar con Disney... Bueno, eso pasó hace poco con alguien que conocemos. ¿Qué habla? ¿Di el nombre? No, es que no me sé el nombre, pues. Pero que ella tenía comentarios en pro... No en pro, sino que admiraba todo el peo de la Segunda Guerra y... Ah, ok, claro, claro, claro. Todo el peo nazi, la vaina. No es que lo apoyaba, sino que le fascinaba ese peo. Sino que le fascinaba esa parte de la historia. Bueno, de hecho, Daisy, mi esposa estudió estudios internacionales y yo me acuerdo que en una etapa donde se estaba estudiando toda esta etapa, a mí me encantaba todo ese peo. Pero no era que lo hacía público. ¿Te encantaba Hitler? No, no me encantaba Hitler. Por eso es que tiene ese corte nazi, güey. Si es niño nazi... Bueno, no, es que es el que tengo, porque si no me puedo hacer otro. Pero era como que esa vaina me gustaba, pero no lo hacía público. No es que me gustaba lo que hacía. Hay un congresista gringo que agarraron hace poco. El bicho tenía demasiada memorabilia nazi en su casa. Uy. Y era que si... No, es que yo sí... Es que en verdad me pareció demasiado recho la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah! Pero, marico, tienes que si las insignias de los bichos, los uniformes, ¿sabes? Los afiches, todo lo que va a preparar. Y si hay una banalización de... Tienes una maqueta de niños muriendo con una cámara de gas, pues ya eso no está tan normal. Es que eso no... Sí, no, sí. Eso no está tan normal. En México no. Esta es mi colección de zapaticos de niños de... Yo era de un museo, marico, del holocausto y vaina. ¿En Alemania? No, en México hay un museo de memoria y tolerancia, se llama. Ok. Entonces ponen varios genocidios ahí y tal. Divertidísimo. Y entras y hay un cajón, marico, por eso díjale los zapatos, lleno de zapatos de gente... Bueno, en Auschwitz hay todo un cuarto, güey. Un cuarto con paredes de vidrio que lo que están es puros que si correa, lentes de personas. Sí, objetos de... Para que lo pongan humano, ¿no? Claro. Y los zapaticos te quedaban. ¿Pero ustedes creen que esa escena sí pasó? ¿Ah? ¿Qué? Ay, coño, tú me vas a decir. Los escarpines de... ¿Qué bolas es eso? Y también había otros genocidios. Porque sabes que uno no conoce uno, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? No, no, sí. Y marico, es denso. O sea, en verdad es como... Verga, los humanos son unos malditos. Y después sale y te comes un helado. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Claro, claro. No, pasa también con las películas. Que a veces yo no veo unas películas que yo sé que son buenas, pero es como... Ay, yo voy a salir llorando aquí. Sí. No quiero ver esa película. Tienes que estar emocionalmente listo para... Sí. Yo vi una película que me agarró fuera de base que se llama Lo Imposible. Lo Imposible, me suena. Es el tsunami de... Ah, claro, ya, ya. Tom Holland es el protagonista de esa película. Ah, claro. Tom Holland es el protagonista de esa película. ¿Es con dos niños? Sí. Marico, yo vi eso fuera así como... Vamos a una película. Que estaba en una piscina y tal. Ah, ya llegó a Domino's. Dale, no sé qué y tal. Ah, pero que está en la piscina y se salva. Se salva el pelo. Pero, marico, es una película... Pero terminas... No me acuerdo. Es en el sudeste asiático, que es una familia que... En Indonesia, creo que era que estaba. Es una familia de españoles. Es de la vida real. Sí, sí, es de la vida real. ¿Sobreviven? Sí. ¿En la vida real también? Y hay un... Claro, pero el drama de la película es que quedan todos separados, weón. Y se tienen que buscar en medio de una tragedia y un pedo todo loquísimo. Y lo culo es que al final ponen las fotos de las personas reales. No se parecen en nada. Todo loquísimo. O sea, pero es de las películas que menos se parecen a los actores. Claro, claro. Porque siempre tratan de como de buscar el que más se parecen. Siempre ponen gente que venda. Pues se van a poner un carajo que parece marico. Un gallego ahí. Claro. Un visitador médico. ¿Qué coño de madre le importa a la gente eso? ¿Me entiendes? ¿No te ha pasado que ves la foto y dices... Ah, no, ahí ya no te importa tanto la... Sí. ¿Qué coño? Me quedaba con Tom Holland, ¿vale? Me dolía más Tom Holland. Es que Tom Holland vende tickets. Claro. Pero en ese caso, en la película era con Naomi Watts y... ¿What? Clive... No, ¿cómo se llama? No sé. Owen... Algo. Owen Wilson. No, no, no. ¿Qué bolas a Owen Wilson? Y... ¡Guau! O sea, pasa la tragedia y el bicho es así... ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué mierda! ¿Qué te pasó en la nariz por el tsunami? Y la gente así llorando. ¡Guau! 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 Diga, Samantha está haciendo que se terminó. ¿Se acabó? ¿Ya se acabó con esto? Sí, es que si no, cobra una hora más. Es verdad. Oye, ya hemos tenido dos invitados que cobran. ¿Quién más? ¿Quién cobró? Daniel Ders. ¿Sí cobró? ¿En serio? Sí. Cobró en caucho. Cobró una Pepsi. Coucho de bicicleta. No, con un caucho de bicicleta. Bueno, gracias, Cris, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Fue para nosotros un placer. Gracias. Yo disfruto mucho venir a este lugar. Lo vi mucho. Estar con ustedes. Mira, ah, mira, este chanceo que se nos... ¡Ah! ¡Ay! Eso era bueno. Claro, así te hacen en el ano también. Eso significaba que te querían coger. Sí. Ajá, pero eso era a los 16 años. No hay una así de estúpida que nadie cogía. Pero tú querías coger. Pero es que te querías coger, no que te coger. Pero tú querías coger y tú hacías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú le hiciste así a alguien? Sí. Ojalá alguien me haga así. ¿Hoy? ¿Hoy en día? ¿En algún momento? Si alguien me haga así. Así fue que esa mujer conquistó a Daisy. Le pidió matrimonio a Daisy así. Claro. Mira a Daisy. Lástima que lo aprendí a un mes. Mira, este... Qué romántico. Bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like. Bueno, y sigan a este chamo. Es bueno. Comenten y hagan todo lo que haya que hacer. Chau. Claro, claro. Y saludos a los niños. El niño que estaba por ahí. Fuera de la escuela o fuera de la nada. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!